Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Ahora mismo, ¿cuándo viene el tema con Chocobaby? Bueno, dígalo ahí en cámara que quede grabado. ¿Cuándo viene el tema con Chocobaby? Dígalo ahí en la asamblea, ¿no? Me interesa la fama, ¿cuándo viene el tema con Chocobaby? Cuando sea, cuando sea, Chocobaby es lo bueno. Un abrazo, un abrazo. Abrazo a su hermano, abrazo a su hermano. Chocobaby, es una oportunidad. Los Chocobabycitas que le iban a matar a Chancelo. ¿Cómo es? Los Chocobabycitas que le iban a matar a Chancelo. Los Chocobabycitas que le iban a dar a Mítel Blanc que lo Chancelo, dice Chocobaby. ¿Qué tal Bladiema? ¿Qué es lo que tú dices? Estamos activos, estamos activos, trabajando pilas, gracias papá Dios. Tiene lo que es, pilita bow para la calle, estamos trabajando, tiramos, la última pilita se llama modelo así, eso es lo único. Es fuera, un poco infama, el único popi negro, o sea, y otro es mentira. Ah, pues un anuncio, manda huevo, el vivo que está. Cero guanepollo, ¿qué es lo que? Mítelo de la fama, te voy a decir una vaina, oye, te voy a decir una vaina. Mítelo de la fama, oye que lo que es, te vas a pegar, te lo estoy diciendo, ¿me entiendes? Tú te vas a pegar feo, manito. Oye, si tú lo dijiste, yo sé que sí. Es real, porque tú eres un pajador, tú tienes el aura. A veces hay gente que tiene más talento, a veces hay gente que tiene más talento, pero no tienen el aura, la vaina que le cae bien a los tigres, que la vaina huevo, el tipo se ve, se ve bacano. Tú te vas a pegar, pero cuando te pegue, haz un tema con Choco Baby, ¿no? No, Choco Baby, de lo bueno. Pero lo tienes que ponerse para hoy, o lo hemos quitado. ¿Por qué lo tienes por eso? Estamos trabajando. Lo que hemos dicho, lo hemos quitado. ¿Qué te ha desaparecido de la red? Estamos trabajando, el Choco Baby que ha vivo toda la red. ¿Qué te ha desaparecido de la red? Claro, pues te ha desaparecido de la red. Tienes que estar trabajando. Amarra el fiturón ahí de una vez, ¿eh? Chelo, dile a Chelo cuando va a hacer el tema. Ay, que hace una vaina, Chelo, cuando vamos a obrer una vaina, que tenemos un pil de tiempo en eso. Eh, le voy a dar, le voy a dar el número de cuentas a Choco Baby, a vaina, a Beauty, para que le cogite los 8 mil dólares. Ya. Mira, si tú sabes. Señor, voy a decir algo aquí. Voy a decir algo aquí. Eh, me enteré, un amigo mío, está ahora trabajando con Choco, con... Con Mr. Blas. Eh, es tu Mariel, ¿no? Sí, Beauty. Si tú sabes, estábamos allá atrás, estábamos conversando, y hablé, estábamos hablando de eso, de juntarnos en el estudio, usted y yo, y hace coro, y ve qué pasa, ¿me entiendes? Yo lo voy a hacer porque, primeramente, usted me cae bien, me tiene los tipos bacanos, me ha dado el respeto siempre. Hay mucha gente que se burlan, pero después no se van a burlar, se van a ver metido, ¿me entiendes? Y de verdad, estábamos hablando eso con él ahí atrás, y señores, esperen eso. Chelo fucking Chau featuring Mr. Blas Fama. De verdad, para mí, de verdad, es un placer grandísimo, porque tengo pila de tiempo atrás, pila de tiempo, el tigre de... Llegó tu tiempo, coño, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, hermanito. Hola, hola, hola. Cuando ven a mí, lo hacemos el miércoles, yo le dije ya a Jordan que el miércoles, el martes, ¿tienes de acuerdo, el y Beauty? Para no ser bien que le juntaron. Gracias, hermanito, verdad, verdad. Yo te bendiga, hermanito, estamos activos, tú sabes. Mi gente, estamos activos, se nos cuidan. Bendiciones, Mr. Blas. Real, lo real es. Sí, real, loco. Yo voy a subir esta vaina a mí, me te voy a dar cotorra. Chelo. No, loco, no, pues yo. Sube esa vaina, no me lo sé. Chelo. Real, ya. Hey, ya va a chelo, ya va a chelo. Real, sal y su vivo. ¡Pero! 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 ¡Pero!